bueno vamos a esperar un par de minutitos buenísimo va entrando la gente ok, ahí vamos bueno pues son las 11 de la mañana aquí en la Ciudad de México 10 de la mañana en Centroamérica y para ir empezando nuestro webinar a tiempo y poder terminar a tiempo porque nuestro invitado se tiene que ir pronto pero también todos tenemos muchas cosas que hacer y en lo que se van a ir conectando nuestros demás participantes pues déjenme darles la bienvenida a este webinar yo soy Guillermo Vázquez del Mercado analista senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y de verdad me da mucho gusto estar de nuevo aquí en este espacio con ustedes ya medio lo extrañaba ya teníamos algunos mesecitos sin vernos pero bueno pues esto fue un poco por la situación de la región por otros temas que nos atravesaron ahí en el camino pero no queríamos dejar de hacer y de continuar con este espacio que creemos súper importante para continuar expandiendo y dialogando sobre los temas de extorsión y que es nuestro tema principal pero sobre todo como saben nos hemos ido expandiendo en temas pero también en la región quiero platicarles que la iniciativa global ya se está expandiendo en América Latina y este esfuerzo este webinar de hoy es justamente parte de este esfuerzo por conectarnos con otras regiones con otros países en este caso mi país y con una de las organizaciones más prestigiadas que tenemos en este país que es México Evalúa que hacen ya tienen más de 10 años haciendo análisis de política pública pues probablemente de los más sólidos del país y de la región y bueno pues creemos que esta colaboración que tenemos y que hoy vamos a presentar o que nos va a presentar Román es fundamental para ir entendiendo cómo la extorsión se ve y se sufre y funciona en otros países como en México también nos vamos a ir expandiendo hacia Colombia y poco a poco iremos platicando de otros países esto como parte de los tres objetivos que tenemos en la región que son desarrollar y continuar expandiendo los espacios de diálogos como este que ya tenemos más de tres años trabajando juntos y discutiendo todos y todas en este espacio y entendiendo los diferentes aspectos de la extorsión y de los muchísimos temas que se relacionan como el tráfico y trata de personas el crimen organizado el tráfico de drogas el tráfico de armas el sector privado es el algo de que vamos a hablar hoy y muchísimos otros temas más que están en el tintero eso nos ha permitido o nos va a permitir expandirnos a nuestro segundo objetivo que es continuar ofreciendo análisis y documentando procesos que permitan a actores clave de la región de instituciones públicas privadas sociedad civil gobierno organizaciones comunitarias y de base entender los contextos y generar respuestas acordes a los contextos de cada quien y eso también nos lleva al tercer objetivo que es el contribuir a fortalecer los procesos locales de capacitación y fortalecer las capacidades locales para generar respuestas acordes a los contextos que hay en cada país y en cada localidad o región dentro de nuestros países porque son muy muy diferentes entonces en ese marco se instaura el webinar de hoy donde Román Lecourt que nos acompaña el día de hoy de México Evalúa nos va a presentar el trabajo que han hecho en en Tijuana en Ciudad Juárez dos ciudades fronterizas muy importantes y este no sólo de la frontera sino del país entero son centros neurálgicos de producción de manufactura de entrada de productos y de salida de productos de México hacia el mercado norteamericano y canadiense y de ahí la relevancia de entender las los procesos de extorsión y los procesos criminales que existen en estas dos ciudades pero bueno permítanme presentarles a Román quien es doctor en ciencia política por la universidad de la Sorgona y actualmente es director del programa de seguridad y reducción de la violencia en México Evalúa también es cofundador del centro de investigación independiente Noria Research el trabajo de Román se enfoca en el estudio de las dinámicas de violencia el análisis de políticas públicas de seguridad y la reconfiguración del estado en México ha llevado a cabo varios años de trabajo de campo en Michoacán y en Guerrero dos estados muy complicados en México documentando las condiciones de violencia y seguridad también ha trabajado para varias organizaciones no gubernamentales mexicanas e internacionales como siempre Román bienvenidísimo a este espacio para que nos platiques un poco de lo que están haciendo no solo de lo que pasa creo en estas dos ciudades que son súper importantes pero también en cómo lo hacen cuáles son los métodos que han utilizado para entender estos procesos criminales en estas dos ciudades de un tema y de un crimen del que se habla poco del que se dice poco del que genera mucho miedo y que por experiencia propia de esta red sabemos que no es fácil analizar no es fácil entenderlo porque para empezar la gente no quiere hablar de él entonces espacios como este nos han permitido a nosotros en la iniciativa global entender procesos acercarnos a la gente abrir espacio del diálogo y de colaboración pero y de ahí ir generando como les dije análisis y procesos de capacitación que han ayudado en diferentes velocidades a los colegas de la región pero pues de un poquito de eso va entiendo la plática de hoy Román y de nuevo te doy la más cordial bienvenida acá a este espacio con todas las y los colegas de la región y bueno pues tienes el micrófono por algo así como por media hora para después tener un ratito para platicar y conversar y tener respuestas preguntas y respuestas de nuestros participantes el micrófono es tuyo Román bienvenido muchísimas gracias Guillermo gracias a G.I. por la invitación es un gusto poder presentarles hoy esta iniciativa este trabajo que efectivamente nos lleva a hablar de extorsión y cobro y piso en México dos temas que están en general mucho en el debate público de alguna manera o por lo menos de forma regular a través en general de momentos de crisis revelados de nuevo en general por la prensa como sucedió para las y los que siguieron el tema en la ciudad de Chilpancingo Guerrero hace un poquito más de un mes cuando aparentemente se dieron digamos se dieron una serie de asesinatos casi masacres en contra de comerciantes de pollo en Chilpancingo relacionados ahí sí aparentemente por lo que hemos podido leer e investigar incluso estuvo en Chilpancingo preguntando por esto relacionado con temas de abastecimiento compra y venta de pollo literal en el mercado de la ciudad de Chilpancingo con un tema muy fuerte ahí de extorsión y cobro de piso a los productores a los transportistas y a los vendedores este último evento volvió a poner de nuevo el tema en la mesa cosa que en general sucede un par de veces al año lo que no resuelve esta cobertura de prensa es un problema sistémico que seguramente todas y todos conocen por haber trabajado el tema y que como bien decías Guillermo México Balúa estuvo documentando en los últimos cinco o seis años ya en diferentes localidades de México que es la extorsión y cobro de piso como un delito casi invisible y va a ser un poco el eje de mi análisis de hoy es cómo podemos documentar y atender un delito que no aparece en las cifras oficiales de delincuencia de criminalidad de incidencia delictiva en el país voy a hablar de un proyecto que hizo México Balúa en Ciudad Juárez sobre este tema voy a hablar también de un proyecto que tenemos en curso en la ciudad de Tijuana y voy a mencionar seguramente varias veces apuntes y hallazgos que vienen de mis propias investigaciones previa en este caso efectivamente en Michoacán y Guerrero y un par de consultas que se hicieron durante el último año por vía remota con gente en el estado de Quintana Roo la Riviera Maya en México acerca de este tema de nuevo el punto de partida y la gran pregunta es cómo documentamos un delito que en ciertos casos está por encima del 99% de cifra negra es decir el menos del 1% de los casos se denuncia y se reporta en México según las cifras oficiales a pesar de tener esta convicción a veces sensación por el acceso de nuevo a estos testimonios o los brotes incluso de cobertura de prensa sobre el tema la sensación de que sí estamos frente a un delito sistémico es decir en México el delito de extorsión y cobre piso es un delito que vemos en grado de diferentes alcances de sofisticación en casi cualquier localidad o cualquier estado donde realmente nos acerquemos a hacer la pregunta de lo que voy a hablar hoy eso sí es únicamente extorsión digamos estructural extorsión empresarial o comercial por decirlo más rápido voy a dejar de lado toda la extorsión personal por ejemplo por vía telefónica alguien que le llame a usted personalmente y le diga Guillermo aquí tengo a tu hijo o aquí estoy enfrente de tu casa me tienes que depositar 15 mil pesos no nos vamos a enfocar sobre este tema hoy nos vamos a enfocar en extorsión y cobre piso a través de una serie de modalidades de hecho estas modalidades son interesantes porque si nos enfocamos en las definiciones que hay muchas pero si nos enfocamos en un par de definiciones de extorsión y cobre piso que nos pueden servir acercarnos al fenómeno en México y seguramente en muchísimos otros lugares de hecho Italia siendo un poco la cuna de estos trabajos sobre mafia nos quedaremos con la idea de extorsión y cobre piso como una renta extraída por un actor que simultáneamente amenaza y oferta de protección ese es el marco digamos reflexivo que tenemos muy concretamente es acercarme a ti como empresario comerciante que pueden ser empresarios grandes o comerciantes pequeños pueden ser empresarios medianos y pequeños también y decirte que el intercambio va a ser que para que tú sigas trabajando y que todo suceda en orden me vas a tener que pagar algo y ahí es donde está esta relación entre amenaza y protección porque en general la manera de acercarme es decirte que si no lo haces pues ahí sí te vas a dar cuenta de que pueden pasar cosas ese es el contexto en el cual estuvimos estuvimos trabajando y desde ahora vale la pena mencionar que obviamente el actor que impone esta amenaza y el cobro de extorsión y cobro de piso pueden ser criminales de todo tipo pero también pueden ser actores públicos de todo tipo particularmente policías de cualquier nivel de gobierno de forma más generalizada pueden ser policías de la escala municipal en México y diferentes funcionarios públicos también partiendo de la hipótesis de que estamos frente a una forma de impuesto criminal invisible la gran problemática es saber cómo nos podemos acercar a las víctimas para documentar las modalidades de este delito la manera en que nosotros y yo particularmente antes de México Evalúa estuve trabajando el tema para romper esa barrera del silencio es a través de trabajo de campo es decir inmersión de mediano largo plazo en territorios en los cuales si vemos y observamos este extorsión y cobro de piso y creando lazos de confianza suficientemente robustos para que la gente platique de este delito de sus modalidades que nos explique cómo está funcionando quién lo está llevando a cabo cuál es la relación con las autoridades públicas y por qué no se denuncia con la idea el afán de poder imaginar incluso cómo podemos hacer que las autoridades públicas sí se acerquen más al tema y por ende imaginar ojalá soluciones a este a este delito esto pasa obviamente por una relación de nuevo de mediano largo plazo a pesar de que en ciertos casos la gente muy rápido empieza a hablar de extorsión y cobro de piso por un nivel quizás de normalización del delito muy alto en ciertas regiones de México seguramente hayan escuchado o leído hablar del estado de Michoacán por ejemplo donde hay casos de extorsión y cobro de piso muy sofisticados sinceramente desde ya varias décadas que tocaron seguramente un punto altísimo a través de la extorsión y el cobro de piso impuesto en la época por un grupo criminal que se llamó de dos maneras entre 2006 y 2013 más o menos la familia michoacana y los caballeros templarios que llegamos en ese momento y uso la palabra muy a propósito a un nivel de sofisticación de la extorsión y cobro de piso absolutamente remarcables en el sentido de la capacidad del grupo de cobrar piso a casi el 100% de las actividades económicas en una zona dada y además del 100% de las actividades económicas con un nivel de organización y burocracia de la extracción del cobre piso pocas veces visto en México y que dio lugar y podremos volver a tocar este tema a partir de la discusión sobre las reacciones que pueden tener empresarios o comerciantes frente a la extorsión en el caso michoacano en la época dio lugar a este levantamiento de autodefensas que una de las principales razones que para bien o para mal presentaban en ese momento para levantarse en armas era precisamente aniquilar el cobro de piso de los caballeros templarios a actividades incluso muy famosas como la producción de aguacate o limón para exportación en México lo que parece interesante en estos casos y lo volví a ver en diferentes zonas de México e incluso en zonas mucho menos rurales sino realmente zonas urbanas como lo que estamos haciendo en Tijuana o lo que presentó el informe y el trabajo de México en Ciudad Juárez es que de nuevo parece contraintuitivo a veces que el delito esté en menos de 1% de tasa de denuncia pero que cuando uno se acerque realmente a la ciudad a los actores económicos muy rápido empiecen a hablar de extorsión lo que no hacen en general es mencionar enseguida nombres o modalidades finas de extorsión por temor a represalias obviamente que es exactamente la razón por la cual estos actores económicos no denuncian es decir no denuncia por la convicción de que la amenaza sí se va a cumplir y creo que es algo muy interesante de trabajar es decir cómo creas las condiciones tú como extractor de rentas de que la amenaza que te estoy proporcionando tengas la convicción de que sí la puedo cumplir y luego por la desconfianza casi absoluta estructural sistemática que hay en las autoridades públicas tanto la policía como las autoridades judiciales en este caso tanto por desconfianza de que no van a poder hacer absolutamente nada es decir son ineficientes de que los circuitos de denuncia son mal diseñados y mal hecho y que revictimizan muy rápido a la persona que lo haga y luego por la convicción y a veces la prueba absolutamente material de que hay colusión entre tu extorsionador y la autoridad pública miles de casos podríamos estar contando de comerciantes que te dicen que fueron a denunciar y al día siguiente llega el extorsionador a la tienda y le dice oye ¿qué hacías en la fiscalía ayer hablando con fulano de tal? ¿no? aquí tengo tu papel de la denuncia así que ahora sí vamos a empezar a hablar en serio ¿no? este contexto es el contexto pues de máxima presión de miedo que se le está imponiendo a los actores económicos y comerciantes en México y de nuevo en múltiples territorios del país de nuevo vale la pena pensar tanto en las actividades económicas como en los sectores que están afectados porque realmente vemos un abanico casi completo de las actividades que pueden generar extorsión y cobre de piso a lo que me refiero es que va desde una industria una agroindustria tasada en varios miles de millones de dólares por año como el aguacate de exportación en Michoacán la industria turística hotelera de construcción o de entretenimiento en la Riviera Maya hoy en día hasta actividades tan básicas como vender tortillas en una tortillería acá y en Tijuana es decir estamos ante un panorama que cobra un porcentaje que extrae un porcentaje de una ganancia de gente que puede ganar cinco mil pesos por mes a gente que puede ganar cinco millones de pesos por mes lo que vemos ahí es de nuevo la sistematización de este impuesto y como me lo decía una persona en Michoacán hace un año lo que sí es interesante es que en México hay muchísima desconfianza pero también muchísima creatividad a la hora de evadir el impuesto oficial de no pagar impuestos al estado lo que él me decía es que la gran diferencia con el impuesto criminal es que no lo puede evadir ahí si las cosas están bien hechas me decía esta persona lo cual me parece interesante planteándolo justamente como esta especie pues de reto o desafío a la capacidad recaudatoria que puede tener el estado frente a otros actores que sí cumplen tanto con la recaudación como con la amenaza lo que hicimos en Juárez y en Tijuana y son proyectos muy hermanos en la parte digamos de metodología es primero darnos cuenta de que las encuestas en temas de extorsión y cobre piso si las queremos hacer bien tienen que pasar primero por una fase de trabajo de campo es decir se pueden hacer seguramente encuestas y levantamientos estadísticos que permitan medir un poquito mejor lo que está pasando en términos de extorsión y cobre piso pero si nos enfocamos únicamente en una metodología cuantitativa de encuesta lo más probable es que caigamos exactamente en la misma cifra negra es decir si hacemos una encuesta incluso telefónica o incluso oficial digamos en calle preguntándole a la gente si sí es víctima de extorsión y cobre piso la inmensa mayoría de la gente por temor pero también por autoprotección o por vergüenza nunca va a decir si es verdad estoy pagando piso estoy pagando tanto y qué bien que me hiciste una encuesta para reflexionar sobre eso y lo que vimos es que ahí también desde los más grandes empresarios hasta la señora de la tienda ninguno quiere contestar este tipo de encuestas por ahí y desde ahí que digamos pues vayamos a los territorios donde sí queremos documentar documentar esto lo que vimos tanto en Juárez y en Tijuana es un contexto urbano en el cual de nuevo la extorsión y el cobre piso son extremadamente difundidos y difundidos de nuevo en casi cualquier actividad económica la diferencia es que en Juárez de lo que vio el proyecto en ese momento es que hubo una especie de concientización tanto por parte del empresariado organizado gremios cámaras organizaciones empresariales más grandes todavía y por parte de las autoridades que esto no podía seguir siendo así esto en general pasa sinceramente por un llamado de urgencia y un mecanismo de presión por parte del empresariado a las autoridades públicas que terminan reaccionando o no a esta presión ejercida por los actores económicos más importantes del tejido de tu municipio de tu ciudad es decir no puedes dejar que se extorsione o que se quite una ganancia tan importante a tus mayores actores económicos lo cual sí es interesante en el caso de Juárez porque si regresamos a Michoacán por ejemplo pues la agroindustria es absolutamente fundamental tanto para el PIB de Michoacán como para el PIB del país de hecho y sin embargo todo el mundo sigue pagando extorsión y cobre piso a lo que voy es que la manera en que se puede atender la manera en que se puede articular la realidad del cobre piso y la extorsión entre las víctimas y las autoridades públicas también varía de lugar en lugar y lo que vemos ahí es la tenue configuración que puede existir o la tenue relación de confianza o desconfianza o desatención absoluta por parte de las autoridades a la hora de atender este delito la otra configuración que vemos bastante es que los empresarios grandes no estén directamente afectados por el delito de extorsión y cobre piso y que por ende no exista una movilización fuerte por parte de las comunidades empresariales para hacer más visible y más costoso políticamente el delito es lo que vemos en Tijuana ahorita en Tijuana los grandes empresarios y es una ciudad obviamente con un tejido industrial y comercial muy fuerte no son víctimas de extorsión y cobre de piso de forma sistemática es más lo que vemos es que las industrias con más valor agregado por decirlo así en la ciudad no están pagando piso de forma sistemática lo cual es interesante porque también nos permite matizar el argumento de que únicamente los pequeños este pagan piso ya que regresando a Michoacán de nuevo los más grandes los más billonarios si pagan piso entonces vemos que en Tijuana no es el caso Quintana Roo en este momento es un gran ejemplo de una industria de altísimo valor agregado una industria absolutamente estratégica para el país como es todo el sector turístico en la Ribera Maya en el cual ahí sí los empresarios grandes pequeños y medianos reportan pagar piso de forma absolutamente sistemática y no únicamente en temas de venta de puntos de droga o presencia en la calle de actores que se dedican al narcomenudeo sino desde el momento de adquirir un permiso de construcción por ejemplo hasta realmente tener un hotel o un restaurante operando ahí sí es un cobro absolutamente sistemático con un costo altísimo a la actividad en ese en ese en ese ámbito acercándonos a a a a a las a las víctimas por decirlo así o a las personas que están digamos inmersas en este contexto y regresando a Tijuana en este caso nos damos cuenta de que sí hay una inmensa parte de la ciudad que está pagando exorción y cobro de piso que son en general las pymes hacia abajo incluyendo al sector informal como este los mercados o los tianguis por ejemplo y ahí sí la gente nos dice pues el tema es que nosotros somos mucho más pequeños mucho más vulnerables tenemos muy pocas conexiones incluso personales con figuras de autoridad pública tenemos muy pocas capacidades de invertir en seguridad privada o en mecanismos de autoprotección y tenemos cero o casi cero posibilidad de que si me extorsionan en tal barrio pues voy a agarrar mi actividad económica y la voy a mover hacia otro lado la parte de la relación con las autoridades públicas es muy importante y muy reveladora ya que nos da a ver que de hecho la oferta de protección por parte del estado en muchos casos que es una oferta obviamente que teóricamente debería ser pública abierta a cualquiera como ciudadano ciudadana se convierte en una oferta de protección personalizada o privatizada es decir ciertas personas con un capital social cultural económico dado tienen acceso directamente a autoridades públicas sea por relaciones personales una carnazada el domingo con el jefe de la guardia nacional una carnazada con el fiscal con el cual estudiaste toda la primaria toda la secundaria toda la universidad o que es esposo de tu esposa por ejemplo y una relación que se convierte en general en un trato de nuevo personalizado y la puesta a disposición de medios públicos a personas privadas muy concretamente es contactar a tal fiscal o a tal jefe de la guardia nacional por whatsapp y decirle oye me acaban de caer estos señores a la fábrica o a la tienda o al comercio o a mi casa me acaban de decir que me van a empezar a cobrar piso ¿qué hago? y en este caso en general la respuesta personalizada de las autoridades públicas es déjame un ratito y voy a a investigar qué pasa y la confianza del empresariado en esta relación personal con las autoridades públicas puede ser altísima en que sí te saca de encima a este problema y a muchos otros de hecho lo cual es interesante porque tampoco es algo que observamos en todos los territorios de México de nuevo en Michoacán por ejemplo puede haber cierta proximidad o muchísima proximidad entre autoridades públicas tanto el poder ejecutivo como las fuerzas de seguridad como las fiscalías con el empresariado organizado y sin embargo esto no ha disminuido el impacto que puede tener la extorsión y cobro de piso en la zona entonces de nuevo lo que hay es un inmenso y enorme matiz a la hora de ver cómo reaccionan cada comunidad cada comunidades frente a una relación que se convierte y ahí sí es lo importante creo del cobro de piso que seguramente saben una relación que se convierte en muy regular es decir el comerciante el actor económico sabe que y en general está bastante bien respetado que a tal fecha y casi a tal hora se va a presentar a alguien en la tienda en la fábrica en su casa a cobrar la cuota y por ende sabe perfectamente que esta relación va a ser duradera y en general está inmersa en redes de interconocimiento interconexión que permiten identificar perfectamente quién te está extorsionando es muy raro en este caso que el cobro de piso que puede llegar a millones de pesos por año decenas de millones de pesos por año esté manejado por gente que la víctima no conoce al contrario generalmente las víctimas te dicen perfectamente pues es fulano de tal quien está manejando esta red de extorsión está vinculado con tal grupo con tal cártel pero también está vinculado con este personal de la fiscalía de la policía municipal de hecho cuando me olvidé de pagarle a fulano de tal al día siguiente es un policía municipal quien vino a verme y me preguntó si todo bien si qué estaba pasando y si en qué momento me iba a comprometer a pagar este cobro de piso ahí entra el momento en que pues el delito que las autoridades presentan como invisible por no aparecer en las cifras nos damos cuenta de que sí es muy visible apenas uno sale a la calle el gran desafío ahí es múltiple primero el problema es que cuando uno se acerca a las víctimas les dice oye y si yo me pongo a imaginar diseñar y ofrecer mecanismos de reporte y de denuncia estarías dispuesto a reportar y denunciar es complicado o nos vamos a tardar años lo cual no es un obstáculo pero sí nos vamos a tardar mucho tiempo en crear la confianza de que vale la pena y existen obviamente ejemplos incluso que se han dado en Medellín por ejemplo de mecanismos digamos de sociedad civil para la denuncia pero que son difíciles de convencer a las víctimas obviamente y la segunda es a pesar de que logremos de que la gente denuncie ¿cómo hacemos que las autoridades públicas reaccionen a estas denuncias? el gran problema y eso en general lo terminan diciendo con relativa confianza o cierto cinismo las autoridades públicas es que si hay dos reportes de extorsión en Guanajuato México hoy en día en el municipio si nosotros fomentamos la cultura de la denuncia y a fin de año hay cuatro mil pues las mismas autoridades te dicen pues te das cuenta que el costo político para mí es fenomenal la gente no va a entender y no va a pensar que lo que se está fomentando es la cultura de la denuncia lo cual podemos suponer que es una buena idea sino que va a decir pues la extorsión y el cobre piso están desatados en Guanajuato entonces prefiero que esa cifra se quede en dos y no suba nunca a la realidad de lo que está sucediendo y para mí ahí está el obstáculo sistémico que incluso creo que se hacen muchos errores a la hora de comentar las cifras que sí existen de que las cifras que tenemos en México sobre extorsión y cobre piso son cifras de denuncia no son cifras de delito entonces cuando estamos comentando estamos comentando a partir de la cifra negra lo que sí terminaron denunciando cuatro personas en tal lugar lo cual hace muy difícil de nuevo convencer tanto a la sociedad que sí es un problema mayor y sobre todo a las autoridades por este tema del costo político que te dicen de ninguna manera yo quiero que a fin de año esta tasa de denuncia suba cuatro mil o veinte mil o cien mil porque resulta que sí tenemos este problema ahí estamos de nuevo ante un desafío importante que es cómo convencemos a sectores públicos y privados de que el tema a pesar de que sea invisible o invisibilizado necesita máxima atención y por ende tiene que terminar en la luz pública lo mismo sucede con los empresarios que dicen el tema es que si empezamos a decir que estamos siendo extorsionados y que la tasa de denuncia sube a niveles altísimos la reputación de mi ciudad la reputación de mi gremio de mi sector de mi territorio baja tremendamente por ende también puede bajar la inversión la inversión extranjera la atractividad de tu territorio y la atractividad de tu actividad económica entonces los mismos empresarios también pueden tener muchísimos incentivos para no fomentar la cultura de la denuncia sobre todo cuando no están afectados directamente por el delito como es un poco lo que estamos viendo en Tijuana ahorita frente a este doble desafío nos damos cuenta de que al final documentar tampoco es suficiente es decir podemos estar produciendo informes podemos estar haciendo trabajo de campo y que bien que se está haciendo obviamente el tema es que no logramos o sea si logramos romper la barrera de la desconfianza con las víctimas para que nos cuenten a nosotros que está pasando eso es un primer paso importantísimo cómo romper la segunda barrera que es incidencia en vida y política pública en el país se me hace un desafío mayor lo que estamos tratando de armar como argumento es que de hecho la extorsión en el cobro de piso y no sé lo que ustedes vean y me encantaría platicarlo ahora es sí un delito invisible porque no se denuncia pero en general es un delito que muy rápido se transforma en delitos muy visibles es decir si yo me presento en la tienda y le digo si no me pagas 5 mil pesos cada lunes sí vas a ver lo que va a pasar regreso el lunes siguiente no pagas generalmente ahí empezamos a notar pues ejercicios de violencia bastante concretos y mucho más visibles fuerza física agresiones físicas ejercidas contra los empleados muchísima gente reporta este tipo de palizas en contra de ellos de que entran con un bat de béisbol y te empiezan a pegar o empiezan a romper todo en la tienda o empiezan a quemar tienda lo cual se hace de forma cada vez más visible a pesar de que dicen ah pues se quemaron 12 tiendas esta semana en León, Guanajuato y dices pues obviamente como no hay investigación policial o judicial no vamos a saber exactamente lo que sucedió pero si nos acercamos la gente dice pues sí es para que empieces a pagar piso y obviamente esto puede escalar hasta homicidio y entonces el argumento es un poco decir es un delito invisible que muy rápido escala a delitos muy visibles y que sí ahí sí te pegan a ti como autoridad pública porque obviamente si hay una cosa que sí se reporta en México hoy en día por carpetas de investigación son los homicidios por ejemplo o son los robos con violencia o las agresiones físicas porque de hecho provocan la apertura de una carpeta de investigación en este caso y entonces el argumento es un poco decirle tanto a los empresarios como la sociedad civil organizada como las autoridades públicas de que sí y es una apuesta quizás muy ingenua pero si nos enfocamos en atender la extorsión en el cobre piso a lo mejor de hecho al final del año te vas a dar cuenta de que por haber intentado prevenir o atender este delito invisible vas a haber logrado bajar tasas muy visibles que son tu prioridad política que es de nuevo la conclusión en general a la cual llegan las autoridades públicas cuando nos dicen mira yo tengo 3.500 homicidios por año lo que me están presionando es que esa cifra baja si no baja esa cifra a mí me van a crucificar políticamente a fin de año porque estamos así y aunque baje 8 homicidios pues ya de por sí vas a poder decir que sí lograste hacer algo y por ende de nuevo el costo político de extorsión y cobre piso es altísimo y cerraría con esto esta presentación nomás agregando que hay creo oportunidades de estar trabajando incluso en espacios muy interesantes porque no tienen que ver necesariamente con altísimos niveles de violencia física o de marginación social en la ciudad de méxico por ejemplo hoy en día barrios seguramente muchos o muchas conocen la roma la condesa la juárez el centro histórico polanco donde las actividades se dedican cada vez más a servicios a restauración a bares a hoteles a actividades digamos placenteras pues si uno empieza a hablar y a documentar lo que está pasando en esos barrios hay una altísima tasa de extorsión y cobre de piso directamente articulada con autoridades públicas y a lo que voy es que no siempre necesitamos irnos a hacer trabajo de campo en zonas particularmente exóticas o particularmente de nuevo marginadas o plagadas por niveles de violencia altísima o presencia de cárteles como es algo que se maneja muchísimo en el relato digamos generalizado de la extorsión y cobre de piso sino que basta con estar en espacios donde de nuevo se pueden combinar actividades económicas de alto valor agregado con actividades absolutamente cotidianas e incluso para la gente que conoce México o que vive en México pues el hecho de que pagues un franelero para estacionar tu auto cuando te dice pues estaciona aquí así le juro jefe que no va a pasar nada pues es el primer paso hasta hacia extorsión y cobre de piso es un servicio que seguramente podríamos suponer que es público estacionar tu coche en la calle sin embargo el espacio público ha sido privatizado y hay muchos trabajos incluso de sociología sobre este tipo de intercambios ¿no? que si vienen de una digamos amenaza hacia protección en este caso de tu coche de que sabes de que si me das 20 pesos pues al día siguiente es verdad o la semana siguiente cuando regreses de que tu coche no le pasó nada ¿no? y ahí creo que dimensionamos para bien o para mal el tamaño de la extorsión y el cobre de piso en México que de nuevo va desde seguramente decenas de millones de pesos a ciertas actividades hasta lo que pagamos casi todas y todos por ciertos servicios y ciertos accesos a servicios en el día a día y lo dejaría aquí para la discusión muchísimas gracias muchas gracias Román por darnos este panorama general digo una embarradita digamos acá de todo lo que pasa en el país de las diferentes regiones del país de las diferentes formas que toma este crimen en a lo largo y ancho del país porque México es un país grande este donde la extorsión como bien dijiste toma diferentes formas ¿no? muy distinto de lo que pasa en Michoacán y Guerrero de lo que pasa en el Bajío en el centro del país en León, Guanajuato o en Aguascalientes o en o en Celaya de lo que sucede en Tijuana o en Juárez ¿no? este y eso nos habla de la necesidad como decías de pues de que las autoridades locales tomen el alzatén por el mango por decirlo así y sean quienes este de alguna manera pues hagan algo el tema es que frente a la capacidad de respuesta de los actores criminales que no necesariamente tienen que ser muy sofisticados ¿no? frente a la a la altos niveles de oponidad mayores al 90% que tiene este país pues la amenaza de violencia este pues es bastante creíble ¿no? y cualquiera podría llegar sin mayor tema a decir oye pues me vas a pagar hoy ¿no? y este y las posibilidades de que te compren o que te crean esa amenaza que yo podría hacer son muy altas o sea si yo fuera ahorita me pusiera una sudadera y una gorra y fuera aquí a la tienda que está enfrente de mi casa y les dijera pues a partir de lunes me van a pagar a mil mil pesos porque lo digo yo y si no te voy a quemar esto pues las probabilidades de que me paguen son muy altas ¿no? y las probabilidades de que me pase algo son muy bajas este entonces y eso creo que se repite en toda la región sin embargo creo también que en esta disparidad regional creo que hay muchísimos matices ¿no? en un próximo reporte que estamos por sacar una investigación que hice este y que empecé a documentar algunas cosas bueno pues en Michoacán por ejemplo y que lo tocaste pues el tema escalado a nivel binacional pues ¿no? o sea de extorsión a los este inspectores norteamericanos que están apostados en Michoacán para revisar los cargamentos de aguacates que por alguna razón dijeron este cargamento no me gusta pues es si lo vas a mandar porque lo digo yo y la amenaza es contra él ¿no? y eso ha generado este pues incidentes binacionales ¿no? que escalan en momentos críticos para la producción del país de aguacate ¿no? este eso pasó a principios de este año que es la temporada de mayor cosecha para mandar a Estados Unidos cuando se acerca el Super Bowl que es cuando más se consume aguacate en Estados Unidos ¿no? entonces este digo de ese calibre estamos andando o sea una actividad muy local muy en un lugar muy remoto este empieza a tener impactos este internacionales y hace también poquito vi una nota de un de un CEO un un subdirector o director de operaciones de una de una empresa manufacturera en Tamaulipas que fue asesinado por una un grupo criminal que este al cual se rehusó a pagarle la extorsión no hizo caso la amenaza y este y era justamente una tasa de 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 derecho de piso le decimos aquí en México se le dice aquí en México a a por por trailer que sale de la empresa por servicios que se prestan en la empresa ¿no? el servicio de comedor lo tienen que proveer ellos el servicio de taxi en la zona industrial lo tienen que proveer ellos y un montón de cosas decía ahí la nota que están sucediendo entonces vemos cómo empieza a expandirse este parece ser todavía no de manera a esta industria tan importante como es la manufacturera pero empieza a haber pequeños incidentes y aprenderse los focos rojos en otras en otras este empresas ¿no? o en otros sectores industriales pero bueno este en 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 la sección hasta abajo en en de de preguntas y respuestas ahí nos pueden ir incluyendo sus preguntas creo que habrá un montón este yo la primera pregunta que te haría Román es ¿qué que se han encontrado en México que se ha hecho ¿no? en este en estos pues diferentes regiones que 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 tiene el país hablaste del sector turístico en Quintana Roo del 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 sector de la extorsión al sector privado en Tijuana Juárez Guerrero en toda esta investigación que han hecho en diferentes regiones ¿qué que sí se ha logrado hacer ¿no? hablaste mucho y y concuerdo contigo en que es súper complicado atender este fenómeno pero ¿qué ha encontrado México evalúa que sean acciones por lo menos no no llamemos ni siquiera políticas públicas que sean este pues un poco más sistemáticas más allá de 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 las relaciones personales que son muy frecuentes este pero de alguna de alguna actividad o alguna acción de gobierno que haya logrado atemperar o contener este fenómeno criminal y que haya generado algún tipo de respuesta positiva en alguna de estas ciudades este esa sería mi la primera pregunta que pondré sobre la mesa y las invito a todos los que nos ven este a dejarnos sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas gracias guillermo pues lo que lo que mostró de nuevo el el trabajo realizado en Juárez es que en un momento dado si hubo muchísima conexión entre autoridades tanto de fuerzas de seguridad pública como autoridades judiciales para atender el problema con empresarios y comerciantes y en ese momento si se crearon unidades especializadas por ejemplo para atender el delito de extorsión y cobro de piso que dieron a ver que la clave es la relación de confianza de nuevo este más allá de que esto sea algo medible porque de nuevo es muy difícil este medir el delito y por ende medir el impacto positivo o negativo de una política pública sobre el tema lo que sí vimos en Juárez es que este momento de alianza confianza dio lugar a la creación de instituciones públicas de atención al fenómeno que podemos suponer dejaron una pauta de nuevo institucionalizada para atender este delito y hacerlo bajar ahora lo importante sería y es difícil pero tener un monitoreo de territorios a lo largo de periodos muy amplios porque como de nuevo es muy difícil medirlo cuantitativamente necesitaríamos por ejemplo regresar a Juárez de forma muy regular para seguir entrevistando para seguir documentando lo que sí ha pasado o si el delito por ejemplo se ha desplazado y no toca más a los empresarios grandes y bajó a pequeñas medianas o comerciantes que por ende está de nuevo muy invisible y que sí nos quedamos con la idea que logramos solucionar el tema pero sí nos dimos cuenta de que la proximidad y la confianza que se habían creado entre gremios y autoridades públicas en ese momento por lo menos habían contribuido a crear un panorama un esquema un ambiente en el cual la gente se atrevía a denunciar y la respuesta fue la creación de nuevo de instituciones dedicadas a eso el otro creo la otra punta de las reacciones en México de nuevo y creo que es importante tenerla en mente son autodefensas o grupos digamos de seguridad privada que no son para nada lo mismo pero que terminan siendo la reacción de actores económicos que dicen ya me harté como las autoridades no van a hacer absolutamente nada nos vamos a armar para combatir este delito funciona no funciona es muy difícil tener una opinión como muy cerrada de nuevo en Michoacán siguen operando grupos de autodefensas o grupos armados más o menos legalizados grupos armados mucho más legalizados de hecho que se transforman en fuerza pública que supuestamente deberían estar atendiendo este fenómeno y que muy rápido se convierten ellos mismos en el extractor de renta entonces es parte creo de la respuesta y que sí hay que tener en cuenta porque el nivel de organización y el nivel de hartazgo de ciertos sectores económicos comerciales empresariales para pasar para cruzar esa frontera hacia nos vamos a organizar solitos y van a ver yo creo que sí es algo que se puede dar cada vez más en México de hecho lo que sucedió en Tamaulipas con la columna armada esta autodefensa llamada columna armada hace un par de semanas pues sí demuestra también de que hay muchísimos lugares del país en este caso corredores industriales y comerciales en los cuales operan grupos que se dedican de una forma más o menos oficial más o menos legal pero siempre muy conectadas con las autoridades públicas a proveer protección precisamente a cambio de favores rentas dinero y demás esquemas que se puedan dar y eso creo que sí es algo que tenemos que tener bastante en mente porque sí es bastante preocupante sí estoy completamente de acuerdo creo que cada vez más vemos yo he sabido personalmente de muchas personas que frente a la impotencia y a la impunidad pues deciden hay de dos cierras el negocio y dices ya no voy a estar pagando para o trabajando para pagar o pues recurro a otro tipo de actores pues incluso estatales que en su tiempo libre se dedican a proveer seguridad privada de manera informal no trabajan no trabajan para una empresa pero dicen yo te por la mitad de eso con mucho gusto arreglamos el problema entonces pero bueno aquí tenemos una pregunta de César Castañeda que desde Medellín pregunta tienen evidencia de si algunos sectores económicos son más o menos impactados por el impuesto de piso pues hablar de Medellín sinceramente yo no puedo desgraciadamente no me atrevería no me atrevería a hablar yo de de Medellín sé que sí se han hecho muchas cosas incluso gente que trabaja con Global ha hecho muchas cosas en Medellín Medellín es un poco un laboratorio de muchísimas iniciativas en el caso mexicano de nuevo creo que tenemos un abanico particularmente amplio de actividades económicas o sectores que son impactados depende muchísimo de la zona y de la de la actividad depende de las temporalidades también este de la capacidad ahí sí creo de la voluntad política de atender el fenómeno no necesariamente resolviéndolo estructuralmente es decir si te pasa no vas a denunciar pero de las autoridades públicas en meterse al tema y al fuego y decir no queremos que pase no lo vamos a resolver estructuralmente no lo vamos a resolver sistemáticamente no vamos a lograr que la gente tenga más acceso a denuncia pero sí nos vamos a meter a nivel calle a proteger más por ejemplo o atender de forma mucho más fuerte e incluso mucho más agresiva al fenómeno pero lo que sí vemos de nuevo en México es que va desde la señora de la tienda hasta la tortillería hasta los abocateros en Michoacán hasta la industria maquiladora en la frontera o la Riviera Maya y el sector turístico o sea va de uno a un millón por decirlo así bueno ya nos empezamos a enfilar hacia el final del webinar y bueno los invito a todos los que nos ven a dejar sus preguntas ya tenemos un poquito de espacio pero me llamó mucho la atención lo que decías de tal vez no atacar hacer como un detour como una una desviación así se le puede llamar en lugar de atacar de frente la extorsión buscarla atacar generando sus efectos o entendiendo sus efectos diciendo en zonas donde hay alta violencia o donde hay más homicidios o donde empezamos a ver muchos negocios afectados incendiados que golpean la mercancía no llegan la mercancía cosas estas cosas que comienzan a afectar la vida comunitaria o la vida industrial o la vida empresarial o la vida de esparcimiento en zonas restauranteras o zonas hoteleras esa sería una vía pero ¿cuál sería el mecanismo para entender para localizar esos fuegos y conectarlos con extorsión para que no se quede nada más en decir ok voy a atender homicidios o voy a atender los daños a propiedad ajena que están ya generando y al mismo tiempo pegarle la extorsión o sea ¿cómo conectar ambos? Creo que es parte del desafío es un poco una conexión con lo que están preguntando en el chat también creo que ahí sí para desentrañar lo que es violencia o incidencia delictiva relacionada con cobro de piso y extorsión sin trabajo de campo es muy difícil meternos a evaluar una alguna correlación o causalidad ¿no? Es decir es muy difícil a priori y sin estar ahí que digas que le quemaron el negocio porque no pagó piso a lo mejor sí a lo mejor no o se murió esta persona porque no pagó piso ahí de nuevo sí creo que la herramienta del trabajo de campo es muy valiosa ahora respondiendo por ejemplo a la pregunta que tenía que ver con Sonora que es voy a dar una respuesta desgraciadamente muy de sociedad civil y muy institucional es que presencia trabajo de campo y multiplicar los enfoques y los territorios requiere de financiamiento necesitamos también convencer a los donantes en este caso de que es un tema fundamental que hay que financiar y que por ende seamos capaces de tener en vez de tener un proyecto en un territorio al año o tengamos dos o tres tengamos diez y estemos precisamente documentando con los matices lo que pasa en Sonora en Nuevas Calientes en Tijuana en Quintana Roo en Michoacán en Centroamérica en Medellín estos fenómenos para entender qué tienen en común y qué tienen de diferentes ahí es donde la sociedad civil y es parte de las preguntas que estaba viendo es que justamente creo que parte de nuestro desafío es meternos al tema muy fuerte y lograr una estrategia de incidencia mucho más eficiente que es difícil sinceramente porque de nuevo en México por ejemplo el costo político de no atender la extorsión y el cobro de piso es sinceramente muy bajo porque regresamos a la invisibilidad del delito entonces ahí pues realmente parte del trabajo que deberíamos estar haciendo más y mejor es esta este lobbying por decirlo así para convencer a donantes para convencer a autoridades públicas para ir a buscar herramientas y mejores y buenas prácticas que seguramente hay en diferentes lugares pensando en Italia creo que se podrían hacer muchas cosas pensando en Colombia Medellín como mencionaba también se podrían buscar herramientas para lograr hacer propuestas muy concretas teniendo en mente que de nuevo es algo que es muy difícil de estar atendiendo y resolviendo y ahí creo que y respondiendo muy rápido la pregunta de Rafael sobre digamos la solidez de instituciones mexicanas en ciertas regiones comparadas con otras creo que no se da ese caso hay extorsión y cobro de piso en lugares donde hay muy poca presencia o presencia cualitativamente baja o mala del estado y extorsión y cobro de piso en lugares donde hay altísima y buena presencia y tejido digamos de instituciones públicas de nuevo que haya extorsión en Guanajuato Aguascalientes Jalisco la zona aguacatera michoacana la zona turística de Quintana Roo la frontera norte son lugares donde el estado mexicano es ultra presente por una parte y segundo lugares que son absolutamente estratégicos para la estabilidad económica del país entonces podríamos suponer que la reacción por parte de las autoridades públicas debería ser rapidísima fuertísima para combatir este delito lo que sí creo si vamos a Quintana Roo por ejemplo desplegar la guardia nacional no creo o militarizar la seguridad pública en el estado no creo que tenga que ver con bajar la tasa de incidencia de extorsión y cobro de piso lo que falta sinceramente es justicia y creo que de hecho es gran parte de la conclusión sobre las estrategias de seguridad pública hoy en día en México es que sin una herramienta de justicia que acompañe una herramienta de fuerza pública no creo que estemos viendo ninguna mejora en los próximos años sí sin duda creo que tienes ahí le diste al clavo y eso creo que lo vemos en la región entera creo que son respuestas reactivas a la emergencia cuando esta sucede cuando alguien se anima a a denunciar y de repente cae con la persona indicada o hay una emergencia como o se mediatiza el fenómeno como ha pasado en la Riviera Maya como ha pasado en en Chilpancingo en el centro del país bueno en el no tan centro más bien estoy en el pacífico pero pero que empezó a digamos que productos de la canasta básica se 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 dejaron de llegar a al 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 a la a la población y eso se convirtió en una emergencia que mediatizó el asunto pero de ahí pero no pasa de de bueno pues vamos a hacer presencia para que ya no pase para que no este para hacer como que hacemos pero en realidad pasa poco no sin investigación yo creo de las estructuras criminales de quién está detrás no sólo de los que llegan a pedir sino quién está detrás de cada una sin su desarticulación sin procesos de justicia como bien dices esto esto no va a mejorar no pero eh perdón es que aquí me mandaron otra preguntita por el otro lado este pero bueno creo que eh atendimos eh eh o atendiste todas las preguntas que ya que ya quedaron este que nos hicieron este de verdad eh te agradezco muchísimo este el espacio sé que andas corriendo para arriba y para abajo este pero que te hayas dado el tiempo para platicarnos un poquito de lo que pasa aquí en México del trabajo de que han hecho desde México Evalúa y cómo lo hacen este creo que es súper enriquecedor creo que nos ayuda mucho a empezar a atender este vasos comunicantes entre la región centroamericana y México que en muchos sentidos se parecen creo yo este y te agradecemos muchísimo el tiempo eh Román eh no sé si quieres decir algo para para cerrar no agradecerles a a ustedes la 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 invitación y estoy más que a la orden para para atender y y pensar lo que podemos hacer juntos para para seguir documentando este este delito y muchísimas gracias por por pensar en mí e invitarme no pues a ti este la 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 disposición por estar sé que estás en aquí y allá pero este en estás por salir de viaje también entonces pero bueno te agradecemos muchísimo este espacio que justo ayuda a eso a visual a visualizar este y y poner en el centro de la discusión este problema del que poco se habla este pero que está por todos lados pero bueno les agradecemos muchísimo este a todos los que nos acompañaron este su presencia y nos vemos aquí pues espero yo en en un mes ya estamos preparando el siguiente para seguir platicando de estos temas y todos los que se le relacionan les mando un saludo desde la ciudad de México y nos vemos muy pronto saludos muchas gracias buen día buenas tardes gracias Román gracias gracias